Es tan cómodo como una camioneta, un diseño realmente innovador, temas de seguridad que no tienen vehículos en el mercado mundial, valor por dinero, un producto que mantiene su prensa a lo largo del tiempo, versatilidad, tenemos ocho versiones disponibles para todo lo que el cliente pueda necesitar, desde un camino sencillo, 4x2, 4x4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!